He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte más Hasta siempre el amor te he nombrado sin querer no vio Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ansias por ti He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte más Hasta siempre el amor te he nombrado sin querer no vio Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ansias por ti En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a mujer Gracias.